Saludos desde Pafos. Les habla el padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Viernes 7 de octubre celebramos la memoria de Nuestra Señora del Rosario, pero tomaremos el Evangelio del Día. Lucas 11. Habiendo Jesús expulsado a un demonio, algunos decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, un reino dividido contra sí mismo va a la ruina y una casa cae sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Pues, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebú, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Entonces, que ellos sean sus jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro, más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo. Y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces, va a buscar otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Quisiera primero resaltar una feliz coincidencia entre el Evangelio del día de hoy y el rezo del Santo Rosario. San Juan Pablo II una vez dijo que el Santo Rosario era su oración favorita porque es simple y poderosa. Se nos dice constantemente que hay que rezar el Rosario a diario. Pero también quiero que notemos precisamente esos dos detalles de lo que dice San Juan Pablo, la simplicidad y el poder de esta devoción. Simplicidad. Mientras con los labios vamos repitiendo padres nuestros y aves marías, con los dedos llevamos la cuenta. Esto nos ayuda a llevar el ritmo, o a medir el tiempo. Pero también sirve para ahuyentar al enemigo. ¿Qué oraciones puede el demonio odiar más que la oración que Cristo nos enseñó y la hermosa salutación a su Santa Madre? Y hablando del poder de esta devoción, sabemos que la parte más importante son las meditaciones de los misterios de la vida de Jesús y su Santa Madre, la Virgen María. Es ahí donde de cierto modo nos encontramos ante ese mar que es el misterio de Jesús y María. Se puede usar la imaginación para seguir los eventos de cada misterio. Se puede meditar incluso sólo un versículo, hasta una palabra dicha durante el misterio. Se puede uno imaginar a sí mismo en Palestina hace dos mil años viviendo en medio de esos eventos. ¿Y qué decir si se reza esta devoción durante una hora santa ante el Santísimo Sacramento, en presencia de Aquel acerca de quien estamos meditando? No por nada se le llama al Rosario la Escuela de María, y no por nada la misma Virgen nos ha salvado tantas veces a través de la historia por medio de esta bellísima devoción, que es sin duda uno de los modos más efectivos de expulsar demonios. Ahora sí, el evangelio de hoy. Para analizar este pasaje usaremos unos comentarios de San Cirilo, obispo de Alejandría a principios del siglo V. Para nosotros, católicos del siglo XXI, que creemos firmemente que Cristo es el Hijo de Dios, resulta una cosa obvia el que Jesús no necesitaba la ayuda de Belzebú para expulsar demonios. Pero vemos que en la Palestina del primer siglo, algún judío por ahí pensó que Jesús tenía pactos con el demonio. Estamos familiarizados con este pasaje, pero detengámonos a pensar lo que es esta acusación. Es una gran calumnia. Dice San Cirilo, los discípulos de Cristo eran judíos, nacidos de judíos según la carne, y habían obtenido de Cristo poder sobre los espíritus inmundos, y en el nombre de Cristo, libraban a quienes estaban oprimidos por ellos. Primero, el santo obispo nos está recordando que hasta los discípulos de Cristo expulsaban demonios con el poder que él mismo les había dado. Luego, San Cirilo pone estas palabras en la boca de Jesús. Viendo pues que vuestros hijos someten a Satanás en mi nombre, ¿no es una gran locura decir que tengo mi poder de Belzebú? Entonces, sois condenados por la fe de vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Encontramos luego una expresión muy interesante, el dedo de Dios, que hace eco de aquel pasaje de las plagas en el libro del Éxodo, donde los magos del faraón le decían con respecto a los prodigios de Moisés y Aarón, aquí está el dedo de Dios. Hoy, hemos escuchado, si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El evangelista está comparando la obstinación de quienes calumnian a Cristo con la del mismo faraón, que se rehusaba a creer que Dios estaba obrando por medio de Moisés y Aarón. ¿Pero qué, o mejor dicho, quién es ese dedo de Dios? Continúa San Cirilo, al Espíritu Santo se le llama el dedo de Dios por esta razón. Se dice que el Hijo es la mano y el brazo del Padre, como en el Salmo 98, porque el Padre hace todas las cosas por medio de él, y así, como el dedo no está separado de la mano, sino que es parte de ella, así el Espíritu Santo está consustancialmente unido al Hijo. Y por él, y el Hijo, Dios hace todas las cosas. Hasta aquí San Cirilo. No solo resulta absurdo el atribuir una obra buena a un agente malo, sino que, si el dedo de Dios hace referencia al Espíritu Santo, como dice San Cirilo y otros padres, esta acusación es incluso blasfema, pues se está diciendo que algo que sólo Dios puede hacer está siendo hecho por el demonio. En otro lugar, nuestro Señor también dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Mateo 7, 18. Pero esto principalmente nos recuerda aquellas palabras en San Marcos 3, 28. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Más adelante dice nuestro Señor que, un hombre fuerte hace guardia en su palacio, pero viene otro hombre más fuerte que él. Explica San Cirilo. Como era necesario por muchas razones refutar las cavilaciones de sus oponentes, nuestro Señor ahora se sirve de un ejemplo muy claro por el cual prueba que él vence a los poderes de este mundo por un poder inherente a él mismo. Nos está diciendo San Cirilo que el hombre fuerte es el demonio. Su palacio es este mundo, pero llegó alguien más fuerte que él, nuestro Señor Jesucristo, que lo ha vencido con la humildad y obediencia de su pasión dolorosa. Si se nos dice que los que no están con Cristo están contra él, cuánto peor para los que no sólo no están con él, sino que hasta lo atacan y lo calumnian, a él o a su iglesia. Recordemos lo dicho durante la conversión de San Pablo, cuando éste cayó a tierra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9. Para terminar, hablando de este espíritu inmundo que sale de un hombre y quiere volver a él, San Cirilo hace otra conexión muy interesante con el libro del Éxodo, diciendo, Nuestro Señor procede a mostrar cómo fue que el pueblo judío se había hundido en estas opiniones acerca de Cristo, diciendo, Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, etcétera. Porque todo el tiempo que estuvieron viviendo en Egipto, practicando costumbres egipcias, moraba en ellos un espíritu maligno, el cual salió de ellos cuando sacrificaron el cordero, que era figura de Cristo, y fueron rociados con la sangre para así escapar del destructor. Hasta aquí San Cirilo. Si la sangre de los corderos sacrificados tenía poder por ser figura de la sangre de Cristo, cuanto más su sangre que verdaderamente está presente sobre los altares de nuestras iglesias, donde se ofrece el sacrificio diariamente. Nos encomendamos a María Santísima que la sangre de su divino Hijo y el rezo de su santo rosario nos ayuden a expulsar a esos demonios que atormentan nuestras mentes, cuerpos, casas, familias, trabajos, instituciones, sociedades y naciones. Amén.